Gracias mi Dios por permitirme seguir cantando a mi gente de la costa, la sierra, la selva Yo soy Girazón del Perú con producción de musicales Imagen y Centro Musical Fanpage A las orillas del río Santa, a las orillas de Conococha Sobre las arenas grabé tu nombre Guarena y Huacute y Alparamangirá Guarena y Huacute y Alparamangirá A las orillas del río Santa, a las orillas de Conococha Sobre las arenas grabé tu nombre Guarena y Huacute y Alparamangirá Guarena y Huacute y Alparamangirá Y con mucho aprecio para mi buen amigo Félix Aguilar Melgarejo El Sanchino de Oro Popular Guayayo Y para todos los guayayayos, ¿sí o no? Segundo Roca Popular Simpático Guajiqui, guajtancho, clavelta plantargo Guajiqui, ño pancho, xapa, este amor orgo Caipara, pregancho, buteta firma orgo Pehuacasa, corpete, alparamangirá Guajiqui, guajtancho, puteta firma orgo Guajiqui, guajtancho, clavelta plantargo Guajiqui, ño pancho, xapa, este amor orgo Caipara, pregancho, buteta firma orgo Guarena y Huacute y Alparamangirá Guajiqui, 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 t ما te Para que baile la gente de guacho, barranca, huevora, supe, pativinca, rinconada, rakia Seguimos, seguimos por el camino de Chasquitambo, Kakakai, Konokocha, Katak, Rekuai Llegamos a Huaraz, Calhuaz, Yunga y Icaraz, marcará, Chancos, Oñeros y la Punta Olímpica Bajamos, Huayi, llegamos a Chancas, a Suayá Paisano Yes, 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 yes